¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Melano qué jugada hizo en el área! ¡De repente se hizo! ¡Qué jugada que hizo Melano! ¡Viene de un lateral! Al 33 relator se fue Manuel García. Aquí se viene, se viene Lanús, se viene, se viene Lanús. El tercero de Melano, cuarto de Lanús. ¡Sí, sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Se lleva la pelota a la casa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gran, granaste! Para definir otra vez... Está perdiendo con Benítez y Benítez va a jugar para Melano. Y Melano se va a ir. Ahí está Melano para cantar el quinto. Melano, Melano, llegó, 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 llegó. ¡Gol! 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 Desacaricia ahora lasaña hace cinco minutos. Estaba derrotado el conjunto de Benítez. Verón, la bruja, creen milagros. Estudiantes dos. Nacional uno. Melano. Egliso no ha dificultad a intervenir. Valeri. Ballone dentro per Melano. Policione regolare. Melano. Melano. Tornan in partita i Timbers. Al 64esimo. Sull'asse. Tutto argentino. Adi out wide for Valeri. Valeri. Back to Adi to Valeri. And on Raimondo. Shot at the post. Rebound. And in. And the Timbers take the 2-1 lead in the 44th minute. Deiro que se un po' scomposto, un po' nervoso en questi ultimi minuti. Está resultando deleterio la sua squadra. Adi ha ricevuto da Valeri. El empallo que poi favorece Melano al limite. Valeri. Il tocco per Ciara. Crossbasso. 3-0 Portlander. Dejaron a un huico bárbaro. Jorge era la Panamericana a las 3 de la mañana. Valenvio frontal buscando Lotti. Se perfila. Lotti la mete por adentro. Melano. Contra con Montoya Racing. Intenta recuperar la tanda. Un rebote. Atención. Le quedó a Melano. Melano está. Gol. Gol. Patrón Carrera que además jugó muy bien. Colocó el centro. Colocó por aquí Ortiz. Daniel Robejo corta gol. Milano. Gol. Colocó por aquí Ortiz. Atención. 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 con Ridgüel que allontana y ahora, atención, Milano Milano en área por Valeri ¡Gol! 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 Perdonarece la, Milano el contropiede, proprio giú Powell, Milano pero prosegue la suya corsa Milano, Milano el tiro, ¡Gol! 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 Camacho en central Gómez en Lanús y se viene Belgrano y allá va Lucas Milano y se viene Milano, 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 Milano el centro, tiene el gol Suárez, le dio Velázquez ¡Gol! 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 ¡Gol!